Para esta receta necesitas los siguientes ingredientes. Viernes de cocina en El Mayorista llega a tu casa. Por supuesto siempre acompañados del Chef David Sabella que hoy nos trae algo delicioso. Muy bien mis mil hoy día celebramos música criolla, celebramos ser más peruanos y más criollos que nunca con platos emblemáticos de nuestra cocina. ¿Sabes qué vamos a preparar hoy? Cuéntame por favor. Vamos a hacer un delicioso Taku Taku bañado de un jugosito lomo saltado y como si eso fuera poco adivina qué más preparamos. No tengo idea pero algo me suena que lleva cebolla ese plato. Exacto, un plato con cebolla, cebolla arequipeña deliciosa, escabeche de pollo. Así que nada, manos a la obra. Vamos a llamar a la cámara para que se acerque a ver el detalle. Venga, venga. Mira mi mili, al pollo le pusimos sal, pimienta, un poquito de comino y lo sellamos en poquita materia grasa porque siempre me dices que es importante cocinar con poquita grasa pero además también le puedes quitar la piel si tú quieres. Exacto, le agregamos un poquito de agua o caldo para que cocine súper bien y lo dejamos cocer a fuego suave para que nuestras partes del pollo queden deliciosas. Ahora vamos a hacer el salteado del escabeche. Para el salteado del escabeche calentamos un buen poco de aceite y recuerda que el escabeche va a tener un origen árabe y es una forma de conservación de los alimentos. El escabeche queda delicioso cuando lo hacemos el día anterior y lo que vamos a hacer es esperar que caliente bien el aceite para saltear estos gajos importantes de cebolla. Cuando el aceite está bien caliente, mi mili, echamos los gajos de cebolla. Cebolla obviamente del gran mercado mayorista de Lima que queda en la avenida de la Cultura 808. Santanita, muy bien. Cebolla roja, cebolla que viene de Arequipa, de la Chacra, de frente al mercado mayorista. Súper buena idea de que la gente vaya a comprar en volumen y no solamente en volumen sino también en cantidades pequeñas donde vamos a considerar un gran ahorro. Vamos a encontrar un gran ahorro. La cebolla no tiene que estar aderezada ni nada. Nada, solo cebolla. Vamos a sellarla un poquito, saltearla. Que vaya cocinando. Le agregamos un poquito de sal, un poquito de pimienta, orégano a la cebolla y ají amarillo en tiras. Sin pepas, sin venas, para colorearlo, perfumarlo, que la cebolla sea crocante. Recuerda, mi mili, que el escabeche también es un método de conservación de los alimentos. Por lo que lleva vinagre. Por lo que lleva vinagre. Perfecto. Una vez que nuestra cebolla ya está blandita pero crujiente, la vamos a incorporar a nuestro pollo cocido. Ahora, vamos a repetir el proceso con poquitito aceite. Esperamos que caliente. Ponemos nuevamente cebolla, pasta de ají panca, que es lo que le da color y sabor a nuestra cocina. Nuestro ají panca, el ají amarillo, que son las bases de nuestra gastronomía. ¿Le puedes echar ají amarillo y ají panca o solo ají panca? Va a llevar ají, puede ser de los ambos licuados, pero acá yo ya tengo el ají amarillo crudo para que tenga mayor cantidad de vitaminas, como me contaste muy bien, mi mili. Sí, claro, que se va perdiendo un poco en la cocción, especialmente la vitamina como la C y se pueden deteriorar otras por acción del calor, pero nada, la idea es de que pueda tener color también. Y sabor, ¿no? ¡Qué rico que queda! Ahora, que cocine bien el aderezo, que cocine bien el ají panca, si le quieren poner ají amarillo también, solo un poquito para que no quede tan amarilla la preparación. Vamos a agregarle un chorrito de vinagre tinto, dejamos que se evapore el ácido, perfumamos con orégano, buena cantidad de orégano, exacto, para que lo aromatice, lo haga cada vez más delicioso nuestra preparación. Y terminamos con culantro picado, culantro deshojado y picado finamente. Ahí va sin tallo. Ahí va sin tallo, son hojitas, y lo mezclamos. Es importante que la cebolla quede todavía crocante, crujiente, y la incorporamos a nuestro pollo. Muy bien. Aquí movemos nuestro escabeche de pollo, lo podemos hacer igual de pescado, pero que tenga mucha cantidad de cebollas. Listo. ¿Se hace relativamente rápido este plato? Súper sencillo, hay que verificar que el pollo quede cocido, lo vamos a dejar a fuego suave, que cocine, pero la cebolla nunca debe quedar sobrecocida, siempre debe ser crocante. Para esa cantidad, que más o menos es un pollo trozado, ¿cuánto de tiempo? Más o menos 3 o 4 cebollas, como unos 15 minutos de cocción, es tiempo más que suficiente. Ahora vamos a ir con nuestro siguiente plato. Ahora, Mimili, vamos a ir con un delicioso tacu-tacu. Hacemos un aderezo de cebolla con un poquito de ajo, le podemos poner pasta de ají amarillo o pasta de ají panca, pero es importante que cocinemos súper bien el aderezo. Yo te voy a dejar aquí ayudándome a cuidar el aderezo que se cocine a fuego suavecito, mientras venimos a lo siguiente. Venga por aquí para que vean, para el tacu-tacu vamos a necesitar arroz del día anterior, es importante que el arroz esté frío, y vamos a respetar la siguiente proporción. Una parte de arroz por el doble de frejol, frejol que ya tiene aderezo. En este caso le pusimos aderezo de cebolla, ajo, el frejol tocino, y lo dejamos cocinar con tallos de culantro, y al final le agregamos unas hojitas de culantro picado, junto con orégano, para hacerlo más digesto. El tacu-tacu es de esos platos deliciosos de nuestra cocina, que van a servir para rescatar productos, para rescatar preparaciones y darle nuevo sabor y nuevo color, para que forme una pasita, siempre vamos a respetar la proporción. Dos de frejol, una de arroz. Muy bien, ahora acá, con nuestra masa de tacu-tacu, vamos a ir a nuestra sartén, al aderezo que tenemos previamente hecho, para mezclarlo. El tacu-tacu es una mezcla de doble aderezo, frejol y arroz. Y acá lo incorporamos. Le vamos dando vuelta, lo vamos secando, vamos haciendo que se forme con la típica forma de balón, que debe tener un tacu-tacu, moviéndolo constantemente. Simplemente el fuego es medio, ni muy alto, ni mucho ni poco. Ahí, vamos a asegurarnos que sea una sartén que no se pegue nada, de preferencia teflón, cerámica, pero una sartén en la cual no se pegue nada, para acostrarlo. Mira, vas viendo cómo se va secando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar el exceso de líquido, moviendo, cuidando los bordes, y haciendo que el almidón del frejol y del arroz, hagan que esto empiece a pegarse, a tomar forma. Aquí lo vamos a dejar secar un ratito. Movemos nuestro tacu-tacu, que nada se haya pegado. Vemos que ya está firme y vamos a darle la forma. Para darle la forma, utilizamos la misma sartén y lo empujamos hacia un extremo. Si nos resulta difícil, podemos ayudarnos con una cuchara y llevarlo al extremo opuesto de la sartén. Para que forme la costra emblemática y característica del tacu-tacu, agregamos un chorrito de aceite de oliva, que va a combinar súper bien, y dejamos nuestro tacu-tacu costrar delicioso. Y nuestro tacu-tacu está listo, Mili, para darle la vuelta. Mira, aquí vamos sarteneándolo. Si tienen miedo, lo que puedes hacer es lo siguiente. Lo empujas hacia un extremo de la sartén y vamos a girarlo para que sea firme, con forma de balón. Ahí está. Siempre respetando la proporción de dos partes de frejol por una parte de arroz. Pero, ¿lo puedes hacer con otras menestras y otros tipos de frejoles o tiene que ser con esta? Exacto. Con cualquier tipo de menestra podemos hacer tacu-tacu. En este caso hemos usado el frejol más peruano que tenemos, que es el canario, que lo hemos puesto a hervir con agua, a mí, si le falta agua, siempre es importante agregarle agua caliente. Y aquí vamos a girar nuestro tacu-tacu. Ahí está. Mira, si se abrió no pasa nada. Mira que todo en esta vida tiene solución. Qué linda la costra. Forma una costra maravillosa, dejando un interior cremoso y untuoso de el tacu-tacu. Y el lado de la cara va a ser el que tenemos acá. Aquí ya lo trabajamos con cuidado, alisándolo, poniéndolo bonito. Así como mi guapa nutricionista. Como mi mili, mi mili de los milagros. Hoy día celebramos nuestra música criolla, con platos deliciosos de nuestra gastronomía, que tienen sabor, color y mucha historia. Eso, ritmo, color y sabor. Ritmo para vacila. Es importante todo lo que hagamos, lo hagamos con energía y con buen humor. Aquí está. Vamos a dejar que costre y vamos a servir nuestro tacu-tacu, mi mili. Con lomo. Mili, tenemos el tacu-tacu ya costrado. Ponemos nuestro plato. Y aquí que venga, mire esa costrita maravillosa del tacu-tacu, que no va a venir solo, sino va a venir con el acompañamiento perfecto, que es lomo saltado. Muy bien. Para eso necesitamos carne, cebolla, tomate. ¿Qué más? Ají amarillo, culantro y un poquito de oregano. Para nuestro lomo mili, vamos a ponerle a la carne un poquito de pimienta, un poquito de sal y vamos a cocinarla a fuego alto. Aceite bien caliente y vamos a hacerlo de porción en porción para que la temperatura siempre, siempre sea alta y la carne se selle sin que se vaya a zancochar. Aquí está. Dejamos, si la carne se empieza a pegar un poquito, no pasa nada. Se va a despegar, no se preocupen. Que cambie de color, que quede jugosita. Aquí la cocinamos. Utilizamos lomo, como dice la receta, y si no, cualquier corte suave, como bistec. Tapa. Tapa también podría ser una buena alternativa, que va a hacer que sea más económico, que la carne cambie de color. Aquí está. Y en las menestras, las verduras, el aquí, todo esto, ¿dónde lo consiguen? Obviamente en el gran mercado mayorista de Lima, Mimili, que es el único mercado que abastece de alimentos a toda la ciudad. Así que si vamos a comprar para ahorrarnos, juntamos con los vecinos, con los amigos, pues podemos ahorrar gran cantidad de dinero que en estos momentos a todos nos viene bien. Además, no solamente abastece a todo Lima, como tú dices, sino a todo el Perú. A todo el Perú. Mira, qué importante. Ahora, vamos aquí a retirar la carne. Venimos para acá. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. No está del todo cocida. No está del todo cocida, porque es un corte suave, que tiene que ser jugoso. Y en la misma sartén, sin más cantidad de grasa, vamos a ponerle... Eso porque si no te empiezo a mirar feo. Muy bien, ahí está. Siempre hay que comer rico, sano, pero nutritivo también. Ají amarillo, que cocine, que el ají amarillo vaya ablandándose, de paso que rescatamos todo lo que se quedó pegado en nuestra sartén. Vamos desglasándolo, exacto. Y vas amalgamando. Vamos recuperando los sabores. Recuerda que este plato nace en los chifas, en fogones, a mucha potencia, con fuego muy, muy alto, que es lo que le da la característica en un restaurante, que lo trabajamos en un salteado a fuego vivo. Si en casa no tenemos una hornilla tan potente como esta, por ejemplo, vamos a utilizar simplemente poca porción. Hacemos de poco en poco nuestro lomo saltado. Aquí le agregamos un poquito de orégano, le vamos a poner un chorrito de vinagre, un poquito de sillao, que nos va a recordar el origen asiático de esta preparación. Agregamos gajos de cebolla, que la cebolla sude, pero que esté todavía crujiente, crocante. No cocida. No cocida, no muerta la cebolla. Vamos a poner la carne nuevamente y lo mezclamos para lograr que se unan los sabores de nuestro lomo saltado. ¿Y el secreto del corte del tomate cuál es? ¿Quitarle la cáscara, quitarle las pepas? Dejarle la piel, pero quitarle las pepas. Eso es importante. Le dejamos la piel para que se quede firme durante la cocción, para que no desaparezca, para que lo proteja un poco, pero las semillas sí las vamos a retirar. Ponemos acá tomate, que es rojo. La frescura del tomate también va a hacer que este plato sea simplemente delicioso y lo dejamos cocinar para terminarlo con un poco de culantro. Y nada, estas deliciosas preparaciones que por supuesto son hechas de las manos de David Saavedra nos van a encantar en estos días que estamos celebrando el Día de la Canción Criolla. A celebrar comiendo rico mi mili, no solamente rico, sino súper nutritivo con todos sus consejos. Muchísimas gracias. A ti, a ti por estar con nosotros. Por supuesto, como cada viernes en El Mayorista llega a su casa con deliciosas recetas. Por supuesto, los invitamos a que nos den like, a compartir desde la página de Facebook y YouTube de Emsa, E-M-M-S-A. Por supuesto, siempre dándole buenísima información para ustedes. Nos encontramos el próximo viernes. El próximo viernes no se lo pierdan con una súper receta. Que tengan linda semana. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!